Buenas tardes, bienvenido a este nuevo informe semanal de granos. En esta ocasión les vamos a contar un poquito, dos o tres tips internacionales que están sucediendo en el mercado. Básicamente, el mercado sigue muy de cerca, que es lo que está sucediendo con las siembras en Estados Unidos, tanto de maíz y de soja. En general veníamos atrasados, por la tarde de la semana esta seguramente vamos a tener un nuevo reporte. El mercado espera que ya esté sembrado en el orden del 93, 94% de la superficie de maíz. Pero ahí, digamos, aparecen algunos escenarios posibles de ocurrencia. En esos escenarios posibles de ocurrencia están basados básicamente en encuestas que se fueron realizando en el transcurso de las últimas dos semanas. Y hay encuestas que están sesgándose a que seguramente Estados Unidos pueda llegar a dejar de sembrar en el orden de 800.000 hectáreas de maíz y 100.000 hectáreas de soja. De todas formas, es un escenario que todavía no tiene gran certeza, pero en función de eso fue que se vino moviendo el mercado la semana pasada. Y es por eso que hemos visto algún repunte de precios. Particularmente la semana esta ha arrancado de una manera bastante fea el mercado internacional en baja. Pareciera que las cenizas del volcán que entró en erupción en Mariloche ha llegado a los operadores de Chicago. Que han tomado un día de alguna manera grif, todo estuvo para abajo. Puntualmente lo que hacen referencia tiene que ver con cuestiones financieras. Esas cuestiones financieras están básicamente agarradas de los últimos indicadores que vienen mostrando la economía de Estados Unidos. ¿Qué viene mostrando la economía de Estados Unidos? Básicamente que la generación de empleo en ese país está por debajo de lo que esperaba el mercado. Un 45 o 47% debajo de lo que estaba esperando el mercado. Con lo cual eso indica de alguna manera la evolución de la economía. Y la evolución de la economía claramente no está siendo la que todos estaban esperando. De todas formas muchos operadores internacionales siguen a la espera de que se termine de concretar o no. Esa nueva inyección, ese nuevo salvataje de plata que pueda llegar a generar a Estados Unidos. Con lo cual eso juega muy a favor de nuestros commodities. Básicamente ¿por qué? Porque sería inyectar muchos más dólares al mercado mundial y local de Estados Unidos. Y eso básicamente lo que generaría es lo que venimos viendo en los últimos años y que venimos repitiendo semana a semana en los videos. Que tiene que ver con la devaluación del dólar. Y esa devaluación del dólar nos juega a favor del commodity. Sumado a qué? Sumado a lo que les comentaba a inicio del video. Que tiene que ver con todo lo referente a las siembras y a los stocks ajustados. Que se está viviendo tanto básicamente el maíz, digamos. Soja la vemos un poco más tranquila en términos de relaciones con consumo en Estados Unidos e internacional. Pero así todo, digamos, va a ser fiel reflejo de lo que vaya a terminar siendo el maíz. De todas maneras, el que estuvo también siendo noticia en las últimas semanas fue el trigo. El trigo pareciera que también, digamos, le llegó la tristeza de la ceniza. Básicamente, ¿por qué? Porque la noticia de que Rusia iba a empezar a abrir las exportaciones a partir del primero de julio se empezaron a concretar. Ya nos vamos acercando a esa fecha. Y eso lo que generó es que el mercado le llegara de alguna manera como negativo para precios en términos de trigo. Por eso la semana pasada vimos a un trigo, sobre todo en Kansas y en Chicago, cayendo fuertemente. De todas formas, el estado de estos cultivos no ha mejorado drásticamente. Y hay que seguir cuál va a ser la continuidad del clima, sobre todo en Estados Unidos. ¿Cuáles son los pronósticos de corto plazo, de 6 a 10 días? Un aumento de temperaturas, con lo cual ese aumento de temperaturas, lógicamente, acomoda un poco la situación de atraso de siembra de los cultivos. Y ahí dejamos de lado un poco la tristeza de las cenizas para ver cómo los campos empiezan a estar un poquito más verdes. Empieza a resurgir un poco la vida por los pagos de Estados Unidos. Y hay que obviamente ver qué es lo que termina siendo el productor, tanto americano como sudamericano, en términos de ventas de soja. Mezclo un poco todos los cultivos, básicamente porque todos están a la andanza de lo que fue pasando con el clima. Como les dije a lo primero, maíz por un lado en términos de siembra de maíz, soja en términos de siembra de soja, trigo que venía muy golpeado por la seca de los principales productores de la Unión Europea, y que ahora se reacomoda un poco el mercado, básicamente, por cuestiones de que Rusia pueda llegar a exportar. De todas formas, un poco nosotros lo que seguimos viendo es que el mercado internacional sigue estando de alguna manera picante, atractivo para algunos operadores, más allá de lo que se ha vivido en los últimos dos días de operaciones. Con lo cual hay que seguir viviendo o viendo de cerca qué es lo que vaya a pasar con el clima, básicamente, en Estados Unidos. Estamos entrando fuertemente a un mercado climático que, lógicamente, lo que va a seguir generando es una gran volatilidad. Si acompañan las variables financieras internacionales, muy posiblemente estemos todos alegres y contentos en términos de precios, y si no, digamos, las cuestiones críticas del mercado internacional van a seguir siendo Estados Unidos, Unión Europea, Estados Unidos en términos de salvatajes, en términos de inyección de dinero y en términos de reacomodación de su economía, y Unión Europea en términos de salvataje puntual a Grecia, si va a ser positivo o si va a arrastrar a los otros países complicados en términos de deuda. Esos creo que van a ser los puntos críticos a seguir, con lo cual, digamos, para avanzar, digamos, con el desarrollo de cada uno de estos puntos que les comentamos en este informe, estamos a disposición. Y para cerrarles, por último, lo que les queríamos comentar es que muchos se están esperando a ver qué es lo que vaya a informar el Luzda el próximo 9 de junio y el próximo 30 de junio. El próximo 9 de junio, oferta y demanda mundial, y el próximo 30 de junio seguramente nos va a terminar ajustando el área oficial de lo que va a ser Estados Unidos en términos de maíz, trigo y soja. Muchas gracias, a disposición.